Yo me lo he pasado muy bien, lo primero, y yo creo que es fundamental que si estás trabajando y estás estudiando, por lo menos pasártelo bien y hacer algo que te guste. Y lo segundo, he notado un salto en la formación que tenía desde que empecé hasta que salgo del máster, o sea, noto que salgo mucho mejor formado y más dispuesto a afrontar problemas que se me pueden presentar en la área profesional. Es una escuela que tiene mucho prestigio en la provincia de Alicante y porque ofrece un horario que va muy bien si lo quieres compaginar con trabajo. Entonces, el horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana es una cosa que favorece mucho a los profesionales que además quieren cursar un máster. Lo que hace Fundes en Diferentes es el método de enseñanza, que es el método del caso, y que partes de un caso práctico que tienes que solucionar, que yo creo que se aleja un poco del método universitario, que el método universitario no está mal, no soy yo el que lo critica, a mí en la clase magistral me gusta, pero creo que un método del caso y enfocado sobre todo a la práctica, pues es útil para complementar también la formación teórica. Y aparte, lo que hace diferente a Fundesem es los profesores, como voy a decir. O sea, son profesores que están en contacto con la vida profesional. Son profesionales que por la mañana están en el despacho el viernes por la mañana y el viernes por la tarde están dando otra clase a ti. Entonces, igual te comentan algo nuevo que ha salido de una consulta o de una sentencia del viernes por la mañana. Es algo que aporta mucho valor a un profesional que quiera formarse en el ejercicio. Fundesem me tiene aquí y desde luego, para cualquier cosa, incluso no descarto estudiar otro máster en el futuro. A mí me da más pena que nadie porque yo me lo he pasado muy bien durante el máster, además. Entonces, a mí es verdad que dejar el máster, por un lado, es verdad que te relajas porque es un año muy intenso entre el trabajo y los estudios, es un año muy duro, pero por otro lado es verdad que te da pena porque al final te acaba gustando, acabas viendo que vas progresando mucho profesionalmente y estás rodeado de unos compañeros excelentes. Entonces, al final, pues todo se junta y el último día que es hoy, pues vienes aquí un poco cabizbajo, con alegría, pero a su vez diciendo, yo desde luego de la escuela no me voy a vincular. ¡Gracias!